Y todavía me amas, y todavía me amas, y todavía me amas, y todavía me amas Si ya no me quieres, como dices, dime por qué, dime por qué Porque perdura la ternura en tu respuesta, cuando te abrazo, cuando me besas Si ya no me quieres, como dices, dime por qué, dime por qué Porque se borra en tu mirada la tristeza, cuando me buscas, porque regresas Porque tú igual que yo sigues enamorada, igual que yo, tú todavía me amas Igual que yo no has podido arrancar de tu pecho, este amor no has podido olvidar Porque tú igual que yo sigues enamorada, igual que yo, tú todavía me amas Igual que yo no has podido apagar la voz de nuestro amor, que todavía te llama Y todavía me amas, y todavía me amas Y todavía me amas, y todavía me amas Yo sé que por las noches también esperas, ilusionada Que el mismo sueño de amor, que tengo yo, se huele en tu almohada Yo sé que por las noches, también despiertas, sobresaltada Al escuchar la voz, de nuestro amor, que todavía te llama Y todavía me amas, y todavía me amas Si cuando me besas, se ve la ternura en tu cara Y todavía me amas, y se borra la tristeza de tu mirada Y todavía me amas, es que al igual que yo, sigues enamorada Y todavía me amas, y ese amor de tu pecho no lo has podido arrancar Y todavía me amas, por más que lo intentes, no me podrás olvidar Tito Mancha, a la rea Y todavía me amas, escuchas la voz de este amor, que en las noches te llama Y todavía me amas, quisiera ser mis sueños, yo quisiera ser tu almohada Y todavía me amas, y segura te despiertas, sobresaltada Y todavía me amas, ven, mi corazón te reclama Y todavía me amas, que me quieres, no lo niegues, no digas nada Y todavía me amas, y hasta te emocionas, cuando me mencionas Y todavía me amas, es que todavía tú a mí me amas